Hola, estamos en la caleta, se podría llamar caleta esta montaña, salen a pescar magi magi, atún, como llega tiene estacionamiento ahí y lo arrendáis directamente, sale como entre 1.500 y 2.000 dolares, dependiendo si es ahí, 1.100 dolares, 1.100 dolares día completo, 700 dolares día medio día, directo acá en la muelle. Hay otros que prestan el servicio que te pasan a buscar, te van a buscar al aeropuerto, te van a buscar al hotel, y obviamente todo eso tiene un costo extra, 1.400 dolares ahí, todo va a depender de la lancha, si incluye o no incluye las cañas, la carnada, si necesitan que te preparen todo, todo eso tiene un costo, y va subiendo, así que termina siendo 1.500 o 2.000 dolares, incluso más, va a depender de la cantidad de personas. Aquí la gente viene con su lancha, se pone a pescar en las desembocaduras, esta es la desembocadura, o Inlet, que es la salida del mar del Intercoaster. Vienen, lo pueden ver ahí, hay un tipo que está en la caña y el otro está atrolerando, está ahí acelerando, por esta es la correa. Seguramente está abajo a la marea, así que el río va hacia afuera, ahí se alcanza a ver cómo va saliendo el agua. Esto que tenemos al frente es el Bridge Cartoon, del hotel que está en Val Harbour. Y hoy el parque está cerrado, es sábado, no está cerrado porque todavía quedan escombros, todavía hay boles caídas, hay gente trabajando con motosierras, así que, hoy todo cerrado. Bueno, recién me tocó una lluvia más o menos, porque está como para salir a generar el parque, aunque hay como 32 grados de calor. Aquí tenemos, acá tenemos otra, otra toma, estamos, aquí está la desembocadura, eso que es el mar, y el río, este es el canal de conexión. Se puede ver que se forman pequeñas olas, y hay letreros por todos lados, hacia ahí, no pescar, no nadar, no se puede estar estático. Estamos, ahora estamos en el borde, el borde costero, y podemos ver uno de los estragos que causó el huracán. No es el daño material a las casas, no es el daño a la gente, sino que es el daño a la misma naturaleza. Toda esta excitación se murió. Es muy común, después lo pueden ver por fotos, o sea, si van a ver, la excitación está a café, las fotos aéreas, todas están perfectas. La playa se escorrió y tapó, y el aire salino quemó todas las plantas. Todavía se ve, se alcanza a ver cómo se ha ido secando, cómo está la arena que invadió la flora. Estos árboles que no cayeron, que no se cayeron, que no se cayeron, que no se cayeron, que no sé que está allá atrás, y también que se secan. Y es normal verlo hacia el interior también. El huracán levanta el agua de mar y la reparte tierra a él. Se va saliendo un yatecito. Yari. Retos de palmeras, toda la gente landscaping haciendo su pega. Esto es lo que queda de algunas palmeras, tremendas palmeras. Tuvieron que cortarlas. Seguramente se vinieron abajo o estaban peligrosos, así que aquí la municipalidad opta por no cortarse una idea. Vamos circulando por Val Harbor. Este es el Hotel St. Regis. Entonces, es un lugar super, super exclusivo, dentro de Miami. Esta es la parte norte de Miami. Allá atrás mío se puede ver el Val Harbor Shops, lleno de tiendas exclusivas. Y nosotros pedaleando, por las veredas y calles de Palazzo. Aquí vemos una sinacoga. Sigue con sus tradiciones. Vamos a ver si nos podemos ir por la playa y si no nos devolvemos. Estamos una semana del huracán Irma. La gente está recuperando su estilo de vida. La gente está recuperando su estilo de vida. Physicalmente abajo,INA. La gente otra depende de la~!! Ese manera de Vendichatu. Cuatro. Una de gratis y Herzl, la gente otra. Lo refiero muy barato. Mérgoles todo esto era vegetación hasta este poste zona protegida hasta aquí si se fijan hay una pequeña duna se alcanza a ver todo esto es zona protegida todo está con arena está con la vegetación están muriendo, queman con la sal seguramente y bueno esta playa completa tiene nidos de tortugas que están señalizados bueno todos esos huevos así que vamos a ver como cantar la la eclosión de esos huevos de repente por ahí se encuentran peces, peces globos peces de colores yo creo que la gaviota se los pega pero es extraño que se fijan no hay ninguna gaviota no hay gaviota no hay gaviota y acá seguimos encontrando miren esto a ver ahí que está entre el cielo que salió que salió con roca y todo acá en este parque hay parrillas gratis no pagan estacionamiento no más no pagan por horas tiempo utilizado la gente está todo limpio el próximo que venga entonces como viene está todo despejo nos vamos a encontrar con los árboles caídos todavía están las mesas las parrillas públicas pero esta zona ya es feliz ahora después de las 6 de la tarde la cantidad de mosquitos una lata a lo lejos a lo que se ha ido se ha echado se ha echado se ha echado es raro encontrar a los nabúsquitos en mañana aquí no nos pueden traer los perros a cualquier lado no pueden traer los lugares exclusivos para los para llevar a los perros no es cosa traer el perro no es cosa traer los perros al parque para que corran libremente pero acá los perros tienen asignado un parque no pueden ir a cualquier playa tienen que andar siempre con correa un mar de costa salvavidas acá se usan mucho esto hay que ver fotos de agua para para los rescatos vamos a ver si podemos seguir un poquito más allá llegamos a otro sector de la playa en que se pueden ver cuadrillas 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 que ya están haciendo paseo y limpieza viendo que estas playas sean turísticas hasta con doctas y así es como van limpiando las las veredas los pasos peatonales cuadrillas y maquinaria la gente sabe la sabe la importancia de sabe la importancia del turismo es una ciudad que vive en un área de turismo turismo y negocio internacional y están todos tratando de devolver porque cada día que pasa son dólares menos la gente de trabajo eléctrico hay restaurando la restaurando la energía eléctrica que todavía hay sectores que están cortados la prioridad la tenían los servicios básicos y de emergencia hospitales, rescates, etc. y finalmente los últimos fueron los condominios el agua pasó por encima cubrió toda esta vegetación vamos a asegurar que todo esto muera seguro que esa vegetación que está ya está casi allá vamos a ver que hay un poquito más allá se nota que ya ya limpiaron un poco zona de catástrofe aquí uno no podría imaginarse que es que es Miami Beach con sus peatonales aquí tiene que haber pegado contra los muelles de la zona ahí se ve los los daños al casco tremendo tremendo llévate tremenda lancha ahí el costado también tiene daño acá para hundirlo y hacerlo arrecifo esta también le le pasó fuerte el huracán por encima se ve que esta hace mucho tiempo se puede ver ahí en el casco como tiene la la vía marina ya se le pegó en el casco ya vamos de vuelta estamos de vuelta en Val Harwood estamos en el casco en el casco aquí la gente va a ir a pescar está todo difícil aquí la asidencia de Val Harwood hay una playita aquí bien rica esta propiedad ha sido aprobada por la FWC por el plan de iluminación de la FWC para proteger a las tortugas todas estas playas que vimos hay nidificación de tortugas entonces cuando el huevo eclosiona y salen las tortuguitas se van a la luz entonces todas estas luces están diseñadas para que no iluminen la playa las tortugas partan al mar y no hacia tierra adentro es parte de las cosas simpáticas que tienen acá en el cuidado del medio ambiente vamos a vamos a seguir a un a una embarcación mayor salieron a dar una vuestecita en bote los personajes que nos va a pillar el muro este se esta empezando a armar la fiesta en el banco de arena hay un color mas tierra no es un color mas café es el color azul del del agua eso hay un bajo baja la marea y empiezan a llegar estas lanchas hay algunas con banderitas que son un mini market un tostito para que vayan a comprar cerveza pesa comida lo que quieran hay gente que esta con el agua en la cintura eso baja el agua te llega a las rodillas y la fiesta dura hasta que suba la marea sube la marea y sacada la fiesta